Música Yoneros y Yoneras del mundo Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de la hora que me estés viendo Un saludo grande desde Chile A toda la habla hispana del Yuen Y aquí estamos para fortalecer y trabajar en ustedes Así que comenzaremos a hablar el tema que vamos a trabajar en el día Mucha gente, el búho, dice que el ser humano sufre por apego Que esa es la causa fundamental del sufrimiento Por ende lo que vamos a trabajar es el apego Todas las situaciones que te generan apego Todas las heridas que te causan el apego Así que espero una gran transformación en ti Un gran cambio en ti Y comencemos Antes que nada Y antes que todo Como siempre digo Nos tenemos que poner en un estado de neutralidad Para que nada te preocupe Nada te afecte Nada te perturbe, nada te moleste Este es un estado totalmente De neutralidad Para ello solo repite detrás de mi Sin mente Sin espíritu En vacío En punto cero Neutral Sin mente Sin espíritu En vacío En punto cero Y neutral Sin mente Sin espíritu En vacío En punto cero En punto cero Y neutral Enviamos la mente y el espíritu a otras dimensiones Existencia Tiempo Y espacio Universos Agujeros negros Agujeros de gusano Y lugares desconocidos Eliminamos Eliminamos psíquicamente la mente Eliminamos la mente Las células Átomos Partículas cuánticas Rores físicos Eliminamos la mente Ya sean de otros Ya sean vivos o muertos La mente La cultura Religión Política Gobiernos Familias Parejas Hijos Eliminamos la mente De todas las células Átomos Moleculas Partículas cuánticas Eliminamos que tenga 50 veces más mente que cuerpo Y eliminamos todo el excedente mente Fortalecemos cerebro Médula espinal Sacro y Coci Fortalecemos la médula espinal Y la tensamos Fuerte Al 10% Al 20% Al 30% Al 40% Al 50% Al 60% Al 70% Al 80% Al 90% Y al 100% El potencial infinito Y más allá del potencial infinito Fortalecemos todo esto Al 100% El potencial infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciamos Recalibramos Rejuvenecemos Reprogramamos Tu cuerpo Tu mente Tensamos Tensamos la médula espinal Al ritmo del corazón Y los pulmones Fuertes Integramos Sistema nervioso central Y fortalecemos Sistema nervioso central Con la cola perdida Aumentamos La energía En el sistema nervioso central Integramos Sistema nervioso central Con todas las partes Del cuerpo Y todas las partes Del cuerpo Con el sistema nervioso central Eliminamos La desigualdad Del cuerpo Izquierda Derecha Derecha Izquierda Arriba Abajo 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 Arriba Al frente Atrás Atrás Al frente Adentro Afuera Y fuera Adentro Ponemos fuertes Para estar equilibrado Centrado Y estable Aumentamos El pH Alcalino Los iones Negativos Y el campo Electromagnético Negativo Eliminamos Cualquier sensación De dolor Malestar Irritación Dolor Constante Ardor Presión Ambaramiento Sensibilidad Insensibilidad Palpitaciones Incomodidad Fortalecemos Sistema Linfático Y todos Sus componentes Eliminando Bloqueos Fermentación Infectación Inflamación Fortalecemos Sistema Respiratorio Y todos Sus componentes Fortalecemos Sistema Digestivo Y todos Sus componentes Fortalecemos Sistema Reproductor Y todos Sus componentes Al 100% El potencial Infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo Infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar En tu cuerpo En tu mente Y tu espíritu Fortalecemos Sistema Linfático Fortalecemos Sistema Energético Sistema Circulatorio Fortalecemos Agujeros Negros Y agujeros Negros En todas Las células Fuertes Para activar Y tensar Portales Dez Aumentamos La velocidad De la percepción Más allá De la velocidad De la luz Eliminamos cualquier juicio, crítica, pena, culpa, frustración, enojo, ira, tristeza, lágrimas, contenida, desesperación, frustración, emociones negativas Y experiencias negativas de la vida tuya y tus efectos acumulados repetitivos de tus ancestros Fuertes para la felicidad incondicional, para el amor incondicional, para la alegría incondicional Fuertes para el buen humor, fuertes para reír, fuertes para la paz interior y fuertes para la neutralidad Vamos a nivelar neutrones, protones y electrones Y vamos a eliminar la culpa, vamos a eliminar la rigidez y vamos a eliminar la confusión Fortalecemos colon ascendente, colon descendente y colon traverso Fortaleciendo dinámica interna, dinámica externa, los bordes internos, los bordes externos y los vértices Fortalecemos al 100% el potencial infinito, al 100% el tiempo Con tiempo infinito, reiniciamos, recalibramos, rejuvenecemos, reprogramamos tu cuerpo, tu mente y tu espíritu Fortalecemos la energía en tu sistema nervioso central y fortalecemos sacro, coche y la cola energética Para que tengas energía en tu cuerpo físico Fortaleciendo la dinámica interna, dinámica externa, los bordes internos, los bordes externos y los vértices Y fortalecemos al 100% el potencial infinito, al 100% el tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu Hacemos todas las debilidades a cero Fortalecemos Y eliminamos sensaciones, emociones, reacciones, sobre todo experiencias de reacciones negativas del cuerpo físico Eliminamos pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios Eliminamos la imaginación negativa, los pensamientos, las creencias Que tengas hacia el futuro Eliminamos la angustia hacia el futuro, la preocupación y la incertidumbre Nos ponemos fuertes ante la preocupación del futuro Nos ponemos fuertes ante la angustia del futuro Y nos ponemos fuertes ante el miedo del futuro Fortalecemos las dinámicas internas, dinámicas externas Fortalecemos los bordes internos, fortalecemos los bordes externos y los vértices Y fortalecemos al 100% el potencial infinito al 100% del tiempo Con tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu Nos vamos a asegurar De eliminar todas las informaciones erróneas, interpretación errónea y percepción errónea Nos vamos a borrar todas las herramientas erróneas, eliminamos que debiliten los diagnósticos equivocados La opinión es de expertos, la influencia del colectivo humano en la mente de otras personas Eliminamos todos los asuntos sin resolver de esta vía y todas tus vías pasadas y tus ancestros Aumento la inteligencia física, la forma física y la velocidad de todas tus células, moléculas, átomos, partículas cuánticas Aumentamos la fuerza, la resistencia, flexibilidad, la coordinación, la agilidad y la felicidad Fortalecemos todos los soportes básicos de la vida Salud, forma física, relaciones, carrera, propósito, financia, tiempo Al 100% el potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Reiniciamos, recalibramos, rejuvenecemos, reprogramamos cuerpo, mente y espíritu Y nos aseguramos de conectar cerebro, células, células, cerebro Nos aseguramos de conectar cerebro, órganos, órganos, cerebro Nos aseguramos de conectar átomos, cerebro, cerebro, átomo Nos aseguramos de conectar sistemas, cerebro, sistemas, cerebro Y nos aseguramos de conectar tejidos, cerebro, cerebro, tejidos Y nos aseguramos de conectar cerebro, músculos, músculos, cerebro Al 100% el potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Forzalecemos la alegría, la independencia y el amor incondicional Forzaleciéndose al 100% el potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Reiniciamos, recalibramos, rejuvenecemos, reprogramamos Tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu Nos aseguramos de eliminar la hipersensibilidad de tu línea media Y la hipersensibilidad de tu cola perdida Eliminamos que resuenen psíquicamente con otros Y otros resuenen psíquicamente contigo Eliminamos todo eso, hacérmenos ser infinito al 100% del tiempo Con tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, rejuvenecer Reprogramar en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu Haz una respiración profunda Inhala Y suelta Y ahora dime cómo te sientes Cómo se siente tu cuerpo Te sientes en vacío Con la mente en blanco Recuerda que en el método yuen es no mente Cómo te sientes Es igual o diferente Con más paz Nos vamos a asegurar de fortalecer la paz La calma Fortalecemos paz Fortalecemos calma Y fortalecemos tranquilidad Fortalecemos las dinámicas internas Dinámicas externas Los bordes internos Los bordes externos Y los vértices Y fortalecemos al 100% el potencial infinito Al 100% del tiempo Con tiempo infinito Reiniciamos Recalibramos Rejuvenecemos Reprogramamos cuerpo, mente y espíritu Y ahora dime cómo te sientes Conéctate contigo misma Siente Vamos a asegurarnos Si no puedes sentir cómo te sientes Nos vamos a asegurar de conectar Todas las partes de tu cuerpo Telepáticamente y telepáticamente Con todas las partes de tu cuerpo Vamos a poner fuerte la conexión contigo misma Y tú estás fuerte contigo Conectada Al 100% el potencial infinito Al 100% el tiempo Con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer Reprogramar Cuerpo, mente y espíritu Y ahora Cómo te sientes Cómo se siente tu cuerpo Cómo te sientes tú Escríbelo 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 ahí abajo Cómo te sientes Te sientes en paz Nos demoramos un poco En lograr la neutralidad Quería Quiero que siempre estés en neutralidad Y para eso Siempre pongo lo mejor de mí Mi corazón Para que tú puedas estar neutral Ahora paso a comentarte Y recuerda Que el día viernes 30 Hacemos el sorteo De la sesión de Metoduyo Conmigo De una hora Para toda la comunidad de YouTube Para todos Si tú estás suscrito en YouTube Ya estás participando Sin embargo Yo te invito Que agregues En los links Que están abajo Tu correo Para poder mandarte Si eres la ganadora Como te voy a avisar Si no haces tu correo Así que Te recomiendo Que empieces a preparar Una lista De todas las cosas Que te gustaría Eliminar de tu vida Y eliminar Todos los miedos Preocupaciones Que vamos a poder borrar En una hora Solo imagina Todas las cosas Que puedes borrar En una hora Así que Suscríbete Ingresa el link Ingresa tu correo Suscríbete Para que puedas participar Automáticamente Así que el viernes 30 De abril Haremos ese sorteo Y me comunicaré Contigo Ok Dicho y hecho Eso Comenzamos Vamos a fortalecer Primero que nada Que tu cerebro Este no 400 Sino 800 veces Más fuerte que la mente Vamos a borrar Todas las experiencias negativas No resueltas En donde sufriste Por apego Vamos a borrar Todas las experiencias negativas De miedo De fobias Limitaciones Física No física Trauma Física No física Enfermedades Y karmas Borramos Todas esas experiencias negativas No resueltas Que vengan dentro de ti Afuera de ti Que seas consciente O no consciente En el micro cuerpo O en el macro cuerpo Vamos a borrar Todas las experiencias negativas De separación Y de donde esa separación Te haya causado sufrimiento Todas esas experiencias negativas Con todo sufrir Efecto acumulado Lo vamos a borrar A CIF CIR Cuerpo Mente Y Espíritu Vamos a ponerte fuerte Para dejar el pasado atrás Y vamos a borrar Las mil y millones Causas fuentes De razones Que no te permitan Dejar el pasado atrás La borramos Con todo su efecto acumulado Hacernos el infinito Al 100% del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo Mente Y Espíritu Vamos a ponerte neutral Vamos a borrar Todas las experiencias negativas Donde sufriste Estando solo O sola Donde te sentiste Mal Triste Donde sentiste Que nadie te quería Por ser sola Vamos a borrar Toda esa energía Debilitante Todo ese efecto Acumulado Lo borramos Al ser En el ser infinito Al 100% del tiempo Al 100% del tiempo Con tiempo infinito Fuerte neutral Fuerte neutral Para pertenecer a un grupo De personas Y no pertenecer a un grupo De personas Fuerte neutral Para que te amen Y no te amen Y fuerte neutral Para que te quieran O no te quieran Y por sobre todo, fuerte en buscar para que te busquen y no te busquen Fortalecemos dinámicas internas Fortalecemos dinámicas externas Fortalecemos los bordes internos Fortalecemos los bordes externos y los vértices Fortalecemos al 100% de potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Vamos a borrar todas las experiencias negativas no resueltas En donde no te centraste en ti misma Toda esa experiencia negativa donde no te centraste en ti misma Borramos esa experiencia negativa de miedo, de fobias, de limitaciones, traumas, carmas, enfermedades Las borramos a 0 menos al 100% del tiempo Con tiempo infinito reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu Te tienes que convencer que el apego es total contrario al amor Entonces vamos a ponerte fuertes para ser libre y no ser libre Y si estás en pareja y estás sufriendo por apego Vamos a ponerte fuertes para tener independencia de tu pareja Y no tener independencia de tu pareja Neutral Para ser libre de tu pareja y no ser libre de tu pareja Neutral Fortalecemos dinámicas internas Dinámicas externas Los bordes internos Los bordes externos Y los vértices Y fortalecemos al 100% el potencial infinito Al 100% del tiempo En el tiempo infinito Vamos a borrar toda la experiencia negativa de sentir miedo de quedarte solo Vamos a borrar toda la experiencia negativa de sentir miedo de quedarte abandonado Borramos todo ese efecto acumulado de experiencias negativas no resueltas La borramos total, completa y permanentemente y constantemente A 0 menos el infinito al 100% del tiempo Con tiempo infinito Vamos a borrar también experiencias negativas de tener adicciones a las personas Sentir que tienes adicciones a las personas Y que por esa misma razón asfiches a las personas Eso es una emoción danina Entonces vamos a borrar todas esas experiencias negativas no resueltas De asfixiar a la otra gente Y vamos a borrar también el efecto contrario Experiencias negativas no resueltas Donde tú fuiste asfixiada por otras personas Donde no te dejan vivir Donde no tenías libertad Borramos toda esa energía De esas dos emociones Todas esas experiencias negativas no resueltas Que estén dentro de ti Afuera de ti Consciente o no consciente Que estén en el micro cuerpo En el macro cuerpo Físico o no físico Con todo su efecto acumulado Hacer menos el infinito al 100% Del tiempo con tiempo infinito Para iniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar Cuerpo, mente y espíritu Muchas veces uno está así en el teléfono Y ve que las personas están en línea y no te hablan Entonces vamos a ponerte fuerte a neutral Para que te hablen por whatsapp y no te hablen por whatsapp Neutral Fortalecemos dinámica interna, dinámica externa Los bordes internos, los bordes externos y los vértices Fortalecemos al 100% el potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar Cuerpo, mente y espíritu Vamos a borrar Vamos a ponerte neutral para que no te sientas mal si no te extrañan Y para que no te sientas mal por si te extrañan Neutral El extrañar es un apego Entonces vamos a borrar también Todo el efecto debilitante de la palabra extrañar Y todo el daño que te provocaba extrañara a alguien Vamos a borrar el efecto debilitante de todo eso Lo borramos al ser infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito Reiniciamos, recalibramos, rejuvenecemos, reprogramamos cuerpo, mente y espíritu Eliminamos Eliminamos el falso ego Eliminamos sentir que eres el centro de atención de todo el mundo Por eso sufrimos, porque el apego es ego Entonces borramos experiencias negativas de ser el centro de todo el mundo Borramos energía debilitante Lo borramos en el microcuerpo, en el macrocuerpo Consciente o no consciente Específico o no específico Tuyo o no tuyo Lo borramos a cero o menos a infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu Respira profundo Inhala Vamos a borrar toda la experiencia negativa no resuelta En donde tus padres no se preocuparon por ti Por ende siempre andas buscando a alguien que se preocupe por ti Vamos a borrar esa energía La borramos dentro de ti, en el microcuerpo, en el macrocuerpo La borramos a cero menos a infinito al 100% del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu Vamos a borrar Hay una gran diferencia De estar solo a estar desolado Estar solo es lo más rico que hay Pero estar desolado es sentirte mal estando solo Entonces vamos a borrar esa energía En donde te sentirte desolado La borramos adentro de ti Afuera de ti Consciente o no consciente El microcuerpo y el macrocuerpo Con todo tu efecto acumulado Borramos todas las memorias, recuerdos donde tuviste desolado Hacer amenazado infinito al 100% del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu Fuerte neutral para apego y no apego Eliminamos que nuestro bienestar dependa de otra persona Eliminamos el efecto debilitante que nuestra felicidad dependa de otra persona Lo borramos a cero menos a infinito al 100% del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu Vamos a borrar todas las experiencias negativas no resueltas Donde nadie mostró interés o atención por ti Vamos a borrar todas las experiencias negativas no resueltas Con todo su efecto acumulado Hacer amenazado infinito al 100% del tiempo Con tiempo infinito Reiniciamos, recalibramos, rejuvenecemos, reprogramamos Cuerpo, mente y espíritu Y vamos a borrar experiencias negativas de menosprecio De sentirte menosprecio De sentirte menospreciada O menospreciado Vamos a borrar esa energía que esté dentro de ti, fuera de ti Y seas consciente o no consciente Microcuerpo, macrocuerpo Con todo su efecto acumulado Hacer amenazado infinito al 100% del tiempo Con tiempo infinito Vamos a poner fuertes Vamos a poner fuertes Y esta es una triada Y vamos a ir señando lo que son triadas Vamos a ponerte fuertes para soltar personas Fuertes para soltar situaciones Y fuertes para soltar relaciones Fortalecemos las dinámicas internas Fortalecemos dinámicas externas Fortalecemos los bordes internos Fortalecemos los bordes externos y los vértices Y fortalecemos al 100% el potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu Y como Nétodo Yuen es equilibrio Es la balanza, es la neutralidad Vamos a ponerte fuerte ahora para No soltar esas personas No soltar esa relación Y no soltar ese pasado Vamos a ponerte fuerte para no soltarlo Para que ustedes sean completamente neutralidad Fortalecemos las dinámicas internas Fortalecemos dinámicas externas Fortalecemos los bordes internos Fortalecemos los bordes externos y los vértices Y fortalecemos al 100% el potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu Vamos a borrar que te debiliten Que las demás personas se relacionen entre ellos y no contigo Vamos a borrar esa energía debilitante Borramos toda esa energía debilitante Que las personas se relacionen entre ellos y no contigo O que salgan, se comuniquen Hagan muchas cosas y no te inviten Y borramos ese efecto que a ti te debilite Te ponemos fuerte y neutral para que los demás se relacionen entre sí Y fuerte y neutral para que las personas se relacionen entre ellos y contigo Fuerte y neutral ¿Entendiste? Lo vamos a hacer de nuevo Vamos a ponerte fuerte y neutral porque las personas se relacionen entre sí sin ti Y fuerte y neutral porque esas personas se relacionen entre sí contigo Fortalecemos las dinámicas internas Fortalecemos dinámicas externas Fortalecemos los bordes internos Fortalecemos los bordes externos Y fortalecemos los vértices Y fortalecemos al 100% el potencial infinito Al 100% el tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reformar cuerpo, mente y espíritu No solamente podemos soltar emociones, personas, situaciones Soltar fuerte para soltar emociones Fuerte para soltar la mente Fuerte para soltar el rencor, el enojo, el orgullo, el resentimiento Fuertes al 100% el potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu Borramos el dolor del apego Borramos el dolor, sufrimiento Por apego Borramos todas esas experiencias negativas no resueltas Hacernos al 100% del tiempo con tiempo infinito Buscamos, borramos también muchas veces por apego Hacemos todo por los demás Por amigos, por estar ahí presente Por no fallarle, estar ahí Para recibir a cambio, amor, aprecio, amistad Entonces vamos a borrar esa energía de baja autoestima De estar buscando el amor y la felicidad fuera de ti Borramos efectos dilatantes Hacer emociones infinitas al 100% del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu Fuerte neutral para apego Fuerte neutral para desapego, no desapego Fuerte neutral para desapego, no desapego Fuerte neutral Fortalecemos dinámica interna Fortalecemos dinámica externa Fortalecemos los bordes internos Fortalecemos los bordes externos Y fortalecemos los vértices Y fortalecemos al 100% el potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu Te invito a ver el video del amor propio Nuevamente lo dejo aquí Video de amor propio Lo dejo ahí para que Porque lo contrario al apego es amor Así que es eso Espero que te haya gustado este video Que lo hayas esperado Que sanes mucho con esto Que te hayas liberado de muchas cosas Recuerda el sorteo Abajo estará el link para que puedas participar Y eso Si te gustó Déjame algo bonito abajo Por este tiempo de la energía Que entregué Apóyame con suscribiéndote Escribiéndome algo lindo Para llenar los corazones Así que un beso y un abrazo Y nos vemos en el futuro Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!